Música 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 Hola Plotinito, ¿qué tal? Soy Messi, bienvenido a Minecraft, estamos críos de Who's your Daddy y Platanito En el día de hoy traigo una nueva sorpresa Para nuestro bebito, el señor Pablito Y es que ha donado un nuevo Bebesito, Pablito, Pablito, buenos días Papá, papá, he visto He visto como un homúnculo Metiéndose en el armario No, es tu nuevo hermano, es tu nuevo hermano Carlitos, Carlitos, sal de ahí Mira, es Carlitos, Pablito, mira Es tu nuevo hermano, presentaros, mira Pablito, Carlitos, Carlitos Mira Ya podéis jugar los dos juntitos Papá, dime, dime ¿Qué te pasa? Que fea es la mascota que has traído No es una mascota, es tu hermanito Mira, es como tú, mira, es un bebito Pero, ¿qué hermanito? Quédate ahí dentro, no salgas Que no quiero hermanos, yo quiero, yo soy yo Sí, tú eres tú, pero ahora puedes jugar con él Y que sea junto Papá Dime, ¿qué te pasa? Mis nuevos hermanitos no me quieren No salgas de ahí, entra en el armario Porque está hundido en el suelo ¿Qué te pasa, Carlitos? Ah, ya está, tengo una idea Ahora que no me escucha No, no, no ¡Carlitos! No, Pablito, ¿qué le vas a hacer? Carlitos Papá, ¿dónde vas? Carlitos, quiero enseñarte algo Ah, sí, hermano, chico ¿Qué le vas a enseñar? Mira Espérate, que la casa se le iba a enseñar yo Pero, Pablito Pablito, ¿qué le vas a enseñar a tu hermano? Pablito, ven por aquí Mira, Carlitos Mira, aquí hay leche No, 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 no Me encanta la leche La lejía no, la lejía es mía No puedes beber lejía No es lejía No, la lejía es caca Ahí, ahora está salvante Ven, Carlitos, ven, ven, Carlitos Pero, ¿qué estás haciendo? Ok, Pablito Mira, Carlitos Métete aquí Vale No, 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 no Tienes que agacharte No, no, no No te metas agarrando Entra No, no, no Sal de ahí Pero, saca No, no, no Saca a tu hermano Que se quema No Saca a tu hermano Vale, vale, vale Sal, que te quemas Que te quemas Tengo, tengo una manzana para ahí Toma, Carlitos, Carlitos Toma, toma Papá, pibé Ay, ya está Vale, muy bien Y mira, Carlitos Aquí es donde juega al escondite No, no se juega ahí Vale, me escondo yo No, no, no Sal de ahí Que la nevera Queda detrás ahí No salgas Que la nevera para guardar la comida Que... Oye, papá Pero, ¿por qué me pegas, papá? Te quiero mucho, papá Sal de la nevera, por favor, Carlitos No le des un disgusto a tu madre Pero, pero Carlitos Carlitos Pero, maldito, bebé ¿Dónde está el táser? ¿Dónde está el táser? ¿Cómo que el táser? Ya está, no Ya está Carlitos ¿Tienes frío? Que os matan todos Venga, toma motosierras Ah, pero no es con la motosierra No, papá Sal de ahí Sal de ahí Yo te doy con la motosierra Que se muere, que se muere, que se muere No puedo darle más comida No Carlitos ¡No! No tenía suficiente ya con el maldito Pablito Que encima ahora está trolleando junto con Carlitos Tío, es que madre mía Carlitos, Carlitos Dime, dime, dime Dime, dime Ahora que no nos escucha Vamos a ir con el coche Eh, 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 eh ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Hola, papá Os he escuchado cuchichar ¿Qué estáis tramando? Papi, cógeme en brazos Ven conmigo, ven conmigo, Pablito Mira, papá Tengo un xilófono Mira, papá Tengo la flauta dulce Oh, mira Vamos aquí arriba Vamos aquí arriba A las estrellas Vamos a las estrellas ¿Qué? Ven, Carlitos No, no, no Ven, ven Vamos, vamos Mira, Carlitos Pero ¿Dónde estáis? Esto es la llave del coche de papá Escúchala Vamos a esconder ¿A dónde vais? Oye Oye, que tengo vuestro piano La vamos a dejar aquí, ¿vale? Pablito ¿Dónde estáis? Pablito Luego vamos a por ella ¿Dónde están estos niños? ¿Pero dónde estáis? Papá, estoy aquí jugando con Carlitos ¿Pero dónde estáis? Ah, vale Aquí estáis Hola Ay, espérate Carlitos soy yo Perdón, papá Es que soy un poco retrasado Pero a ver, ¿cuál es cuál? Es que los dos sois calvos y los dos sois feos Carlitos Oh, un enchufe ¿Esto qué es? No, no, no Carlitos No, no Carlitos No, Carlitos Tú no sabes Tienes que coger el tenedor así Y hacer esto Mira No, 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 no Ta, ta, ta No, no, no Eh, ¿qué vas a hacer tú? A darte aquí con el tenedor en el enchufe ¿Quieres morirte? No, no ¿Quieres morirte tú? Que tengo un martillo, tonto Que te martillo la cabeza Hay un señor encima mía Ayúdame, papá What the fuck Pero ¿De dónde has sacado una maqueta? Papá Pero eso es a escala real Papá, tengo mucho miedo Pero ve pa' acá Yo te lo quitaré Pero What the fuck Pero Pero ¿Dónde está mi hermanito? What the fuck ¿Qué es esto? A la lejía A los gnomos, tío Mira, ve No, lejía no Lejía no Dale, dale Dale, dale Que rica está la lejía Dale, dale, dale ¿Dónde está? Oye, oye ¿Dónde está? Ven pa' aquí ¡Ah, qué vuelo, papá! Ahí está, ahí está Tranquilos, tranquilos Tranquilos ¿Dónde? ¿Pablito? ¿Dónde estás? Pablito Pablito ¿Qué vas a morir? Mira, Pablito Subete, subete ¿Dónde estáis? Tenía salvada La barbacoa No, en la barbacoa La barbacoa No, no La barbacoa Pero, papá La barbacoa Dame el cubo de agua Salvate, Pablito ¡Ah! What the fuck Pero, carlitos ¡Pero, ah! Pero esta casa es un infierno O sea, es que aquí no hay quien pueda vivir tranquilos Que tengo dos malditos troles Que mira, los que están trabajando algo otra vez Pero niños, niños Venid aquí Vamos a ver voz de esponja Pero ¿Qué es que hacéis arriba en el tejado? Bajar ¿Qué es esto? Bajar de ahí Bajar de ahí No lo sé Vamos a ver voz de esponja No, no, no Fuera de aquí Esto es muy peligroso Vale, vamos a ver los dibujos Venga, venga Vamos a ver voz de esponja Venga, carlitos Baja Venga, carlitos Muy bien Yo prefiero ver las supernenas, papá Bueno, bueno Primero voz de esponja No, a ver Son sirenas que cantan A ver, sentaros ahí Me gustan las sirenas Son muy guapas Tienen que estar A ver, por favor Pablito, siéntate ahí con tu hermano Sentaros aquí A la tele Sentaros en el sillón Aquí No en la mesa En la mesa no En el sillón Que os pongo el canal ¿Papá? ¿Aquí? Sentaros, sí, sí Siéntate Dime, carlitos ¿Qué te pasa? ¿Papá? ¿Qué te pasa? ¿Es esto un sistema de videovigilancia 24 horas completo? No, 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 no Es, ¿vale? Es un nuevo juego de realidad virtual, ¿vale? Que están subiendo a YouTube, ¿vale? Entonces, a ver Sentaros ahí Siéntate ahí En el sillón Siéntate en el sillón Espérame Voy a sentar con mi hermanito Venga Os voy a poner ahora Bobe Esponja, ¿vale? Estaros quietos No me vais de ahí Vale, a ver Bobe Esponja Era el canal número 5 ¿Dónde está ahí? ¿Pero qué hacéis ahí arriba? Mira, ha roto un cuadro Pablito Carlitos Pero Dejar de destrozar la casa Que es muy caro Que es de Pero Carlitos, Carlitos Vente para acá Te voy a dar chucho en el culo Vente para acá Carlitos Que te disparo, papá Deja, Carlitos Quieto Alejate Carlitos Corre Tira eso Coge esto y bébelo Que te disparo Fuera, atrás 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 Pablito Tranquilo No te rayes No me deja Pablito Dame la pistola Está pegado con pegamento, papá Dame la pistola Que me den la pistola Que me den la pistola Ahora sí Ahora es mía Ahora es mía ¿Qué haces con las píldoras? Carlitos ¿Qué haces con las píldoras? Me estoy tomando Porque sale en la fresa A ver, a ver, a ver Pero Carlitos Dejadlo todo en su sitio Todo el mundo tranquilito ¿Vale? Pablito No Carlitos ¿Por qué te has cargado los cuadros? Leeme un cuento ¿Quieres que te cuente un cuento? Mira Sí Había una vez Un circo Que le graba siempre corazón No me gusta, papá Voy a suicidarme Pero... No, 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 no ¡Hala! Veniros, veniros Tenéis que estar tranquilitos A ver, ¿este quién es? ¿Pablito o Carlitos? Vale, es Pablito Carlitos, ¿a dónde vas? Carlitos ¡Hala! ¡Carlitos! ¿Dónde te has metido? No te metas ahí dentro Carlitos Carlitos se ha metido en la rendija Carlitos, no te vayas al coche Que te esté viendo venir Carlitos Vuelve con tu papi Carlitos, yo te quiero ¿Qué haces con una regadera en la mano? ¡Hala! ¿A dónde vas con la regadera en un enchufe? Que está vacía No puedo usar la regadera Porque está vacía Es que... Nos va a salir un niño mongol Sí, nos va a salir un niño mongol Esta casa es un maldito sin vivir O sea, estos dos hijos troles que tengo, tíos Que me hacen la vida imposible Encima de mi mujer ¿Qué os pasa? ¿Qué estáis diciendo? ¿Qué os pasa? ¿Qué estáis diciendo? ¿Pero qué os pasa? ¿Qué os pasa? Pero Pablito, Pablito, vuelve a ti Pablito, Carlitos ¿Qué estáis hablando? ¡Homenos patrí! ¡Te doe dismos de polen de doooool! ¿Qué? ¿Qué cojones? ¡Ovnia mincita moren nos cedamos a mori! ¡Vamos a llamar a la policía! ¿Qué pasa, mijo? ¡Está el demoniado! ¡Inpratáneo, minpratáneo no mi! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? ¡Pablito! ¡Holanco laboris! ¿Qué os pasa hoy, hijos? ¿A dónde vais? ¿Qué voy a hacer? ¡Pablitos, le quitae! ¡Equene el petrolium! ¡No! ¿Cómo que petrolium? ¡No! ¡Deja la gasolina! ¡La gasolina! ¡Pablito! ¡Carlito! ¡Vídeo barba, med pololium! ¡Filosum norovídeum! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡Suelte la vela! ¡No! ¡Dame la vela! ¡Dame la vela! ¡Aquam, aquam! ¡Pero, ¿por qué os estáis quemando? ¿Qué os pasa, hijos? ¡Inluele! ¡Inluele! ¡Aaah! ¡Equene el petrolium! ¡Inluele! ¡Aaah! ¡Qué fuego! ¿Qué cojones hay? ¡Papá! ¿Qué pasa? ¡Carlitos, carlitos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Carlitos, carlitos! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Que no vamos a poder hacer nada! ¡WATAFUACK! ¡Aaah! 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 ¿Qué le ha pasado a tu hermano, Javito? ¡Vis a piu que lo quito en frijuye! ¡Pablito! 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 ¿Cómo que en frijuye? ¿Qué has dicho? ¡Pablito! ¿Dónde está? ¡Ovnia multaron nos malataron indesim! ¡Papium! ¡Astilles! ¿Dónde está? ¡Papium! ¡Jabonius! ¡Jabonius! ¿Dónde está? ¡Alfa sniper verun laorum! ¿Dónde está? ¡Pero, Pablito! ¡Pideobarban Jabonius! ¡Papá, Jabonius! ¡Jabonius! ¡Jabonius y pasa esto! ¡Jabonius, no! ¡Yo morirem! ¿Dónde está, Pablito? ¡En el agua! ¡Aquí está! ¡Papum! ¿Esto qué es? ¡Tráeme, Jabonius! ¡Ya se ha sido un Jabonius! ¡Ya va! ¡Jabonius!